Sí, Claudio Usain, ¿está trabajando en el periodismo ahora? Estoy trabajando en la B Nacional, sí, sí. Sí, ¿alguna vinculación con Vélez o no tenés ninguna vinculación más con Vélez? Vinculación no, no, no. Bueno, un saludo para la gente de Freire, donde es César Cariñano. Por supuesto, un gran saludo y un abrazo grande a todos los Freire. ¿Quién gana, River o Boca? Claudio Usain.